Amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno y lo que es mío With the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy Come alone if you feel like a room Yeah Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Ya han escrito mil canciones Que me regalen una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Ya han escrito mil canciones Que me regalen una cita Bebé No sé cómo pasó Ya está ya Permitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que se iba pa' Puerto Rico Junto a vacaciones Con su amiga me mintió Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no me bosee en la esquina Que eso mira a mí me mortifica Que la gente a mí me dice Ten cuidado con Gonzalo Salí con mi mujer Gracias.